...sucede actualmente y que no sea un estigma para ellos, sino tan difícil de solucionar. Claro, por eso el hijo de él lo entendió. Sí, me parece muy bien. Vamos a Sabrina Rojas ahora. Vamos a ver. ¿Cómo estás? Ya pasó un tiempo después de la viralización de las fotos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás en familia? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Se sabe de dónde surgió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Todavía, este, no, igual son cosas que lleva el abogado. Yo ya solté los dos, ya como soltamos todo y se encarga nuestro abogado de eso. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Estaría bueno que haya responsables. Sería genial que haya responsables, que haya consecuencias. Estaría bueno para que no le suceda a los demás, no solo que haya consecuencias por nosotros, sino para que los próximos no tengan que pasar por esto y la gente pueda vivir su vida como tiene ganas y su morbo como tiene ganas. Fue un momento difícil, me imagino. Sí, sí, no fue fácil. Digo, hay cosas peores en la vida, pero a nosotros nos agarra muy unidos y eso está bueno y son cosas que nos unen más aún. Estamos en un hermoso momento y creo que las cosas tienen que suceder por algo. Pero bueno, hay gente que le suceden cosas peores. Yo entiendo el laburo de todos, está buenísimo, pero deberíamos de a poquito ir poniendo como nuestro granito de arena. Como recién Mirta también me decía, como el caso de tal y el caso de tal. No nombremos a nadie. Tratemos de, ¿no? Está bueno saber, escucharte. Esta es una forma de no dar trascendencia a eso y de que esto, porque inevitablemente pasó el tiempo, todo se calmó y seguimos hablando. Tener más conciencia de saber que le puede pasar a cualquiera, lo digo en todas las notas, hasta luego decís, a mí no me puede pasar porque yo no tengo ese morbo. Pero le puede pasar a un hermano, a tu mamá y lo vas a padecer como si te estuviese pasando a vos. Entonces, estamos en un proceso de cambios de muchas cosas y esto es otra y yo quiero aprovecharlo para hablar de eso. A ver, esto, que es un celular, es una cosa maravillosa que uno le sirve y cada vez nos sirve más, porque cada vez hay más cosas para recordar, tener el recordatorio, tener la foto, hasta una receta médica. No es que te van a hacer una receta médica, pero a veces te ponen tal remedio. Hay un montón de cosas que esto sirve y para otras cosas es terrible. Pero mientras no se es legis... 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 Legislen, legislen. Estoy medio trabada. Legislen. Cosas a favor del consumidor de esto. Sí. Es un viva la pepa. Porque mañana me hackean a mí. Se van a aburrir muchísimo, le digo muchachos. Se van a aburrir muchísimo. Pero pueden poner alguna foto familiar, que no quiero, que... ¿Entienden? Entonces, es un viva la pepa. Lo privado es para... Claro, lo privado es lo privado. Pero lo que quiere decir también Sabrina es que en este caso, bueno, Luciano se lo tomó de la mejor manera, se río de la situación y demás. Pero hay gente que se mata por esto. Sí, claramente. Hay gente que hay suicidios por esto. Bueno, pero... No sé cómo para generar esa conciencia. O sea, si el resto de la sociedad lo desdramatiza... Claro. Uno lo puede vivir con otra soltura. Menos sufrimiento. Pero lo que pasa, claro, es que lo que se tiende a hacer es a dramatizarlo. Entonces pasa lo que pasa. Igual, de todas maneras, sigue siendo una violación a la intimidad lo que vos decís, ¿no? Pero van todo... Hay gente que lo hace...